Buenas tardes, efectivamente el día de hoy la secuencia ha sido notificada por la Corte Suprema de la República aproximadamente a la una de la tarde, donde se nos ha notificado el reto del invocado Santa María Morillo de que se adhiere a la ponencia que la preside el doctor Negra, por la cual él estaría adhiriéndose al rebajarle la condena de 25 años a 19 años y condenarlo por los delitos de rebelión, arrebato, penencia, secuestro, homicidio simple. Y desde ya la defensa, como ya la había manifestado en anteriores oportunidades, no comparte esta posición lamentable del Poder Judicial, un Poder Judicial que está demostrando no tener una independencia, no tenemos que enfrentar a un Poder Judicial como ya nos enfrentamos a un pleno constitucional donde no son independientes sino políticas y donde el camino de la defensa va a ser una guía de áreas cortes con camino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde esperamos, sí, en una instancia supranacional encontrar la justicia que no la hemos encontrado en el Perú y donde se ha cerrado toda posibilidad de que se esclarezcan hechos que no se han querido esclarecer. No se ha querido esclarecer quiénes serían los autores de las muertes sucedidas. Hay las tantas de los cuatro policías como de los dos signos caseristas. No se quiere esclarecer quiénes serían los autores de los desaparecidos en la ciudad de Andahuayla. Y estos hechos no pueden quedar impunes. Doctora Montero, sí, aló, sí, doctora Montero. Quería saber entonces, con esto queda claro que ustedes van a ir a los organismos internacionales. Así es, en varios cuerpos, desde ya hemos visto que la justicia peruana en todas las instancias y durante casi siete años no hemos encontrado justicia, una justicia que debe de buscar la verdad y el esclarecimiento de los hechos. Hemos podido darnos cuenta de que en el caso del homicidio la justicia se ha cerrado de plano. No ha tenido ningún momento llevarse a cabo la prueba privilegiada en el delito de homicidio en la reconstrucción de los hechos. No se ha querido esclarecer quiénes serían los autores materiales, quiénes serían ejecutadas las muertes de los cuatro policías, ni de los dos, ni de los dos, ni de los dos. Y esta situación nos obliga a tener que ir a instancias internacionales y donde se deba rejuzgar de manera... Sí, ahora, doctora Montero, usted había hecho referencia a que el Poder Judicial no tenía una independencia y hablaba que no existía independencia, pero sin embargo lo que muchos pedían era el indulto presidencial, la gracia presidencial. Entonces, en este caso le han rebajado la pena, pero uno de los beneficios a los cuales no va a poder acceder es justamente esta gracia presidencial, el indulto. Entonces, ¿cómo usted interpreta esto y por qué es que dice que no existe la independencia? Nosotros en ningún momento estamos hablando de un tema de beneficios posteriores y futuros, ni una posibilidad de un indulto que pedía el perdón del delito de la pena por una gracia presidencial. Lo que nosotros buscamos en todos estos años es justicia. Una justicia, que vuelvo a repetir, se ha negado en el caso del Andaluelazo, se ha negado de justicia para Antártaro Mal y para los catedristas, donde vuelve a incidir la justicia peruana, ha vuelto a politizar el tema, no quiere esclarecer la muerte de las personas que fallecieron en Andaluelas, está siendo cómplice de una impunidad donde no se quiere esclarecer quién es el diario de la muerte de estas personas. Doctora Montero, usted que está próxima a Antauro Humala, ¿cuál ha sido su primera reacción ya con esta sentencia definitiva? Bueno, Antauro Humala siempre con gran optimismo, es como líder de su partido, de su partido no catarista, no se sorprende estos fallos judiciales, durante todos estos fallos, fallos judiciales que siempre han sido abertos, siempre han sido fallos que han tenido una influencia politizada, un poder judicial, donde todavía tienen los restados de la mafia montesimista, donde todavía hay restados de jueces no independientes, y que fallan pues apartándose de la verdad, apartándose de la justicia, y donde no se quiere esclarecer la verdad. El pueblo tiene que entender que en el caso de Antauro Humala, la justicia ha cerrado filas y no quiere esclarecer la verdad de los hechos. Ahora, ¿cuál sería, doctora Montiro, cuál sería esa verdad? Porque, como se sabe, el etnocacerista Antauro Humala, su defendido ha sido condenado justamente a 19 años de prisión por los delitos de homicidio y secuestro en el nominado Andahuaylazo, la muerte de estos cuatro policías. ¿Quiénes responden por la muerte de estos cuatro policías? Pues hay que preguntarle a la justicia. En estos siete años, a día de hoy, la justicia no lo quiere decir ni quiere esclarecer, tiene todos los autores materiales de las muertes de los cuatro policías, de los dos himacateristas. Entonces, ¿químan todos los policías? ...de una manera portada por una figura de dolor eventual, por haber creado un supuesto peligro de... ¿Sí? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue la llamada? Se cortó la llamada, ¿no? Vamos a tratar de recuperar la llamada porque, por supuesto, han quedado muchas preguntas pendientes. Inconclusas, ¿no? Así es. Ah, bueno, para la abogada definitivamente, claro, no está contenta con esto, ¿no? Con esta sentencia, ¿no? Y ha manifestado que van a recurrir entonces a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es. Prácticamente le ha echado la culpa, hemos podido escuchar, ¿no? Al Poder Judicial dice que es injusto, que no ha habido una independencia. Claro, porque ella refiere de que Antauro Humala y los otros etnocaceristas, pues, no son autores materiales de los datos. Entonces, la pregunta que quedó inconclusa era quiénes son, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, vamos a continuar con otras informaciones.